Esto es digo, esto es digo, si dos de ustedes se ponen, si dos de ustedes se ponen, se ponen en acuerdo, agilen en la tierra. Para pedir, pedir amor en oración, mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo. Se lo dará, se lo dará. ¿Por qué donde dos o tres se reúnen en mi nombre? Amén. 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 Amén.